De a poco va tomando ritmo y forma el equipo del 3 de febrero, quien conquistó una victoria muy importante en su segundo amistoso ante Nacional, equipo representante del Paraguay en la Copa Libertadores de América. El desenlace fue con el desarrollo del fútbol con dos grupos, donde el primero tuvo un andar parejo, donde igualaron 1-1 con el gol del brasileño Luis Fernández de los Santos, quien abrió el placar a los 10 minutos de juego de la primera etapa para el 1-0 transitorio de Los Rojos, luego Nacional empató en el segundo tiempo de tiro penal de Benjamín Pedroso para la igualdad. En el segundo grupo, las bases principales de ambos equipos iniciaron la primera etapa con un tricolor intentando ganar los espacios, pero el 3 fue implacable en la marca. Los Rojos comenzaron moviendo bien el balón en la zona media, junto a David Mendieta quien buscó el enlace por derecha junto a Hugo Santa Cruz, quien generó la ocasión y Mendieta desaprovecha la magnífica ocasión de anotar. El fútbol del 3 fue intenso, quien se insinuó a toda hora. Nacional quien trató de pelota parada llegar hasta el área, pero el portero Orlando Rojas estuvo muy atento en los lances dentro de su área. Los Rojos, junto a Mingo Salcedo, intentaba sorprender por derecha y otra vez Hugo Santa Cruz se encarga de generar la llegada con la proyección de Wilson, quien desprende el centro del área y otra vez Mendieta le faltó la puntería y en el rebote Santa Cruz intentó de cabeza, pero no tuvo la potencia necesaria para llegar al arco. El 3 fue un aluvión en sus llegadas. Wilson Méndez empuja desde su área, entregando a Mendieta, quien enlaza junto a Santa Cruz, por derecha, y dispara al centro del área, donde tuvo presencia y recuperación el 3, junto a Juan Pablo Raponi, quien entregó a Mingo para soltar el disparo y fue neutralizado por el defensa del trico. Los Rojos estuvieron muy atentos y Benjamín, el francotirador, aún tenía la pólvora mojada en la primera etapa. En el complemento, el predominio Rojo se mantuvo con un buen orden táctico que mantenía en ataque junto a Mendieta. Benjamín Cáceres, Juan Pablo Raponi, que mostró su presencia en el área y generó un malestar en la defensa de Nacional en varias ocasiones. Benca no perdía la esperanza, peleó intentando abrir el placar, mientras que Nacional gatillaba sus chances en la pelota parada, pero sin suerte. El 3, quien fue insistente en su avance, donde Mendieta buscó sorprender por derecha. Santa Cruz una vez más aparece en el centro del área y Nacional, quien otra vez se salvaba del Tigre del Este. En el medio sector se genera el fútbol junto a Hugo Santa Cruz. Observa la proyección del pelado Méndez, quien encara hasta el área y le va reencometiéndole la falta. Y en el tiro penal se encargó Benjamín Cáceres por el facto de goleador, colocando el 1 a 0 para la victoria del 3 de febrero, quien mostró una buena dinámica en su fútbol y la victoria de la mano de su goleador. Y bueno, sacamos un resultado, verdad, que tal vez no sea de los tres puntos, pero es muy importante empezar ganando así los partidos mitosos, para así afianzarnos más, para llegar bien al torneo. Benjamín, un desafío importante para vos, ayer en Intermedia, hoy en Primera Edición, va a ser un desafío doble para vos, en buscar todo lo que, no fue una calzaria, lo tuyo, y que siempre uno sabe lo que puede aportar. Sí, uno siempre trabaja para eso, verdad, siempre, cada día con los compañeros trabaja también, gracias al esfuerzo de los compañeros, llegué a ser el lado de la Intermedia, y bueno, en la Primera División también me estoy proponiendo eso, y eso voy a lograr con la ayuda de los compañeros, tenemos un grupo bastante bueno, y ojalá que todo nos salga bien para este año, para poner el 3 de febrero en un nivel muy alto. Juan Pablo Raponi mostró capacidad para generar un buen fútbol, tuvo muchas participaciones, y es una pieza importante del equipo de Los Rojos. Bueno, contento de estar acá, de que este club haya confiado en mí, y bueno, me encontré con un buen plantel, donde hay buena gente, mucha capacidad, y bueno, la verdad que sí es una linda pretemporada en lo físico, y ahora queda soltar y agarrar ritmo. Te das tu segunda carta de presentación en el fútbol para varios, después del Uqueño, un gran trabajo, y te valió este salto del 3 de febrero en un equipo que asciende después de estar en Primera unos años atrás, creo que es un compromiso muy importante para jugar un partido especial. Sí, la verdad que sí, como te dije, contento de que hayan confiado en mí, y bueno, ahora solo queda trabajar y devolver esa confianza adentro de la cancha. Para el técnico, Marcio Marola, el equipo va evolucionando de a poco, tuvo un buen andar. Como vos hablamos, el resultado no es lo más importante en un partido como este. Y sí, en un partido que vale tres puntos, la verdad. Pero evolucionó bien la equipo, algunas cosas que como todo entrenador siempre va a querer más. Yo pienso que aún tenemos que mejorar algunas cositas. Pero las dos equipos se portaron bien. Y pienso que por se portar bien, los resultados no fueron malos. Entonces, ahora vamos a trabajar, vamos a trabajar para corregir más algunas cosas y dar seguimiento a los amistosos y preparar bien la equipo. El 3 ahora se mentaliza en su tercer amistoso y será un juego internacional. Así lo anunció el gerente deportivo Anderson Kerkow. Estamos viajando sábado para la ciudad de Erechín, en el estado del Rio Grande del Sur. Y allí hay mucha ansiedad también para conocer un poco más de fútbol paraguayo, un poco más de nuestro club. Entonces, tenemos una responsabilidad enorme, sabemos de esto. Y entonces, vamos a jugar allí como si fuera una partida de un campeonato, porque llevamos la imagen del fútbol paraguayo, llevamos la responsabilidad de cargar esta camisa del 3, y creo que es muy importante.